¡Ja, ja, ja, ja! ¡Skoo! Va a caer, va a caer Que caiga, que caiga Y que se presta Siéntela a caer, ey, siéntela a caer De los 121 tú tienes que ser, ey Siéntela a caer, ey, siéntela a caer El Espíritu Santo aquí va a descender, ah Siéntela a caer, ey, siéntela a caer De los 121 tú tienes que ser, ey Siéntela a caer, ey, siéntela a caer El Espíritu Santo aquí va a descender, ah Que se prenda, se prenda Espíritu Santo descienda, descienda Estamos activos todo el año en tu presencia No existe nadie que detenga lo que sienta, yeah Que se prenda, se prenda Espíritu Santo descienda, descienda Estamos activos todo el año en tu presencia No existe nadie que detenga lo que sienta, yeah Levanta ya tu mano pa' que empiece a bajar Tu corazón humilde, él no despreciará El bajo retumbir, las bocinas explotan Porque algo extraordinario pasa cuando tú la toras Jaldiablito lo azota, siente fuego en tu boca Río de agua viva que en tu vida desemboca Se escucha un alboroto y la gente se asoma Cuando ves que los cristianos a que sus gritos los adoran No verás como borrachos y de alcohol ninguna gota No estamos pachados aquí, no usamos de la droga Que nos digan loco loco que nos hace falta Llega cuando sienta su presencia No quieran vivir sin ella Vamos con to' que mi grito se prendió El Espíritu Santo en tu vida descendió Vamos con to' que mi grito se prendió El Espíritu Santo en tu vida descendió Que se prenda, se prenda Espíritu Santo descienda, descienda Estamos activos todo el año en tu presencia No existe nadie que detenga lo que sienta Que se prenda, se prenda El Espíritu Santo descienda, descienda Estamos activos todo el año en tu presencia No existe nadie que detenga lo que sienta No existe nadie que a mi me distraiga Si yo clamo a ti, tú te montas en mi barca Controlas estas arcas, timoneando todo con calma Yo que estoy redado de agua, este fuego no se apaga Por eso no me dejo y nunca me acomplego Su palabra me alimento y cancela todo mi ego Como el oro refinado cuando pasa por el fuego El Espíritu Santo nos está purificando Cada día transformando, su presencia saturando Mala maña va sacando, distracción está quitando Atalaya emanando y su reino anunciando Porque ya estamos llenos pa' cumplir con el mandato Vamos con to' que mi grito se prendió El Espíritu Santo en tu vida descendió Vamos con to' que mi grito se prendió El Espíritu Santo en tu vida descendió Que se prenda, se prenda Espíritu Santo descienda, descienda Estamos activos todo el año en tu presencia No existe nadie que detenga lo que sienta Que se prenda, se prenda Espíritu Santo descienda, descienda Estamos activos todo el año en tu presencia No existe nadie que te tenga lo que sienta Que se prenda, se prenda Que se prenda, se prenda Que se prenda, se prenda A fuego, a fuego, me entiende la reggaeton Y que se prenda el Espíritu Santo de Dios Que se prenda, que se prenda Que se prenda, que se prenda Que se prenda, que se prenda Que se prenda, se prenda